Foro, el valor del conocimiento. Esto es Foro Consultor. En esta oportunidad hablaremos de la dotación como prestación social. ¿Y cuáles son las normas que regulan la materia? Específicamente el Código Sustantivo de Trabajo, artículos 230 a 235. También la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral se ha pronunciado al respecto en reiterada jurisprudencia. Sin lugar a duda el Ministerio del Trabajo mediante resoluciones también reglamentó lo relacionado con el tipo de dotación que deberá entregarse al trabajador según la actividad relacional. ¿Y quiénes tienen derecho a percibir dotación? La respuesta a esto es absolutamente todos los trabajadores. Pero se preguntarán ustedes, ¿todos, absolutamente todos o se deberán de cumplir algún tipo de requisitos? La ley establece básicamente tres requisitos para que un trabajador pueda percibir la dotación. El primero de estos es que dicho trabajador se encuentre vinculado de manera laboral. Aquí haré una pequeña precisión. Tendrán derecho a percibirlo los trabajadores vinculados laboralmente por un contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, por duración de obra o labor. ¿Pero qué pasa con los trabajadores accidentales o transitorios? Estos no tendrán derecho al disfrute de la dotación como prestación social. Pues bien recordarán ustedes que anteriormente habíamos dicho que el contrato de trabajo ocasional a transitorio era únicamente para realizar actividades extraordinarias del empleador, no las ordinarias de la empresa. Y que la vinculación a dichos trabajadores no podría ser superior a un mes. Así las cosas y como ya veremos no cumpliría uno de los requisitos esenciales que es que dicho trabajador esté al servicio del empleador por un periodo de tres meses como mínimo. Otro de los requisitos para poder disfrutar de la dotación es que el trabajador devengue dos salarios mínimos. Si devenga dos y medio salarios mínimos tampoco tendrá derecho al disfrute de la dotación. Y el tercer y último requisito es del que hablé anteriormente y es que el trabajador debe estar al servicio del empleador con un tiempo no inferior a tres meses. Sobre este punto ya hablaremos. ¿Y en qué periodo se deberá entregar al trabajador la dotación? La ley claramente señaló que la dotación se entrega tres veces al año, pero no de manera discriminada o indiscriminada del empleador. Esta se deberá hacer en los periodos específicos que la ley contempló y esto es cada cuatro meses. Las fechas específicas que la ley contempló para la entrega de la dotación fue el 30 de abril, el 31 de agosto y la fecha final es el 20 de diciembre. Me devuelvo un poco a los requisitos que mencioné anteriormente para poder tener derecho al disfrute de la dotación. Con un ejemplo, si el empleador tiene que entregar la dotación a un trabajador el 30 de abril, este tendrá que estar vinculado laboralmente mínimo desde los primeros días del mes de febrero para poder cumplir así los tres meses de periodo mínimo que la ley exige para poder entregar la dotación. Es importante precisar que si el empleador se entrega al trabajador de la dotación y este no la utiliza, entonces el empleador queda completamente exonerado para realizar entrega de dotación en el periodo siguiente al trabajador. ¿Y qué tipo de dotación debe entregar el empleador al trabajador? Pues realmente el código laboral habla de un calzado y un vestido de labor. Pero al respecto, el Ministerio del Trabajo anteriormente se pronunció y dijo mediante la resolución 46 de 1952 que era supremamente importante remitirse a esta para poder mirar específicamente cuáles eran las actividades que requerían una dotación específica. Esto fue Forum Consultor y recuerden visitar www.forum.com.co Hasta pronto.